¿Quién será? Pronto lo sabremos, cariño. La magia de Lali Lu. Es una niña. Mi pequeña. La llamaremos Ashley. ¡Sorpresa! Háganse a un lado. Dejen que la tía la sostenga. Y esto es para ti, hermanita. Adiós, Celestia. ¡Mami! Creo que estoy enamorado. Lali Lu, ¿puedes ayudarme con un regalo? Toma una flor. Prepara algunas más. ¡Guau, un ramo! Una rosa azul. Busca una cinta. Envuelve la caja. Granos de café. Haz una bola. Cúbrela con glaseado. Dulce es para todos los gustos. Empaca las golosinas. ¡Excelente! A Luna le encantará. Gracias. Ahora ganaré su corazón. Cariño, tengo una sorpresa. ¿Quieres tener una cita? ¡Qué dulce! Me voy a preparar. Te esperaré afuera. ¡Qué tontería! ¿Por qué necesito todo esto? Yo no como eso. ¿Rosas? ¡Qué aroma! Igual que su padre. ¿Quién lo hizo? Tu hija. No fui yo. Estás castigada. Pero te estoy diciendo la verdad. No llores, cariño. Ven conmigo. Este no es tu día. Vete. Ven, cariño. Eso no es justo. Lali Lu, tengo que crecer. Te ayudaremos. Genial. Hagamos un patrón. Márcalo con una línea apunteada. Dobla los bordes. Pruébale el top. Enhebra una aguja. Decora con un cinturón. Agrega una flor. Toma una gema. Pégala a la tela. Usa un pincel. Ashley ya es una adolescente. Gracias, Lali Lu. Dibuja a nuestra familia. Papá, mira. Oh, Luna. Papá, estoy aquí. Ahora no, Ashley. No. Pero trabajé tan duro. Todo para nada. Él no me ama en absoluto. Hija, ¿por qué lloras? Nadie me necesita. Ven conmigo. Compraremos unos nuevos. ¿Qué fue eso? Necesitamos un médico de inmediato. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Necesitamos delantales. Hagámoslos. Toma un poco de tela. Júntala. Júntala. Agrega tirantes. Aquí está el segundo. Dibuja un corazón. Pégalo en el frente. Un estampado lindo. Toma una banda elástica. ¿Qué vas a cocinar? Galletas. Mira lo que tengo. Mami, genial. ¿Por dónde empezamos? Hagamos la masa. Primero la harina. Agrega leche. Ahora córtala en pedazos. ¡Guau, dulces! ¡Ups! ¿Qué pasó? Las tengo. Arruinaré los dulces. Solo un poquito. Ya vienen. Hora de hornear. De prisa, pruébenlos. ¿Qué huele tan rico? Galletas. Mis favoritas. Chocolate. Jack, no lo hagas. Quiero más. Y estas también. No queda nada. ¿Haremos más? Me duele la panza. Tenemos que irnos. Adiós, mami. Te extrañaré. Necesitamos una alcancía. Haz una ranura. Mejor en rosa. Elige una pajita. Córtala con tijeras. Añade piernas. Orejas bonitas. Ahora el hocico. Añade una cola. Usa un perforador. ¡Perfecto! Aquí está la primera moneda. ¿Crees que Ashley puede ahorrar para su sueño? Otro lali centavo. La alcancía está casi llena. Puedo comprar una bicicleta. Necesito ir al centro comercial. Muy bien, prepárate. ¿A dónde van? A comprar una bicicleta. Es mi sueño. Y mi sueño es un vestido nuevo. Luna, vámonos. Hay tantas cosas aquí. ¿Nada adecuado? Esta, la quiero. La elección es obvia. ¿Qué debo hacer? ¿Un vestido o una bicicleta? Papá, me lo prometiste. No podemos pagar los dos. El vestido será mío. Dame la alcancía. La necesito más. ¡Mi alcancía! Ahora el dinero es mío. Lo voy a comprar. ¡Espérame! Me encanta ir de compras. La próxima vez compraremos la bicicleta. Un kit de costura es esencial. Dibuja unas tijeras. Corta con cuidado. Un alfiler será útil. Junta los carretes. Enrolla los hilos. ¡Perfecto! Haz un cojín. Recorta con alicates. Pon todo en una caja. Pégale una etiqueta. Decora la caja. Esto ayudará a vengarse de Luna. ¡Eso es todo! ¡Ya tuve suficiente! ¡Madrastra malvada! Se me ocurrirá un plan de venganza. ¡Exacto! Veamos. Justo lo que necesito. Le encantará. Por la bicicleta. Necesito una lección desde hace mucho tiempo. Y la dejaré como estaba. Cubre la evidencia. Este es mi mejor vestido. Quiero probármelo. Jack, ¿cómo me veo? ¿Qué es esto? Cariño, hay un agujero aquí. ¿Estás bromeando? ¿De verdad este es tu mejor vestido? Yo sé quién hizo esto. Ashley, ven aquí. Fue un accidente. Estás castigada. Hoy es el día de la madre. Me llevo a Ashley. No nos extrañen. Las vigilaré. Hacemos un globo. Elige una pieza. Un poco de arcilla. La manzana no escapará. Coloca la cabeza. Suaviza la masa. Dibuja los ojos. Cubre con esmalte en hair. Busca un alambre. Sujeta el globo. Un regalo para Ashley. Aquí tienes. Pony. Mira, algodón de azúcar. ¿Puedes comprarlo? Claro, cariño. Aquí tienes. Seguimos. ¿Están aquí? Parece que no hay nadie. Pondré más. Espero que morde el anzuelo. Solo necesito esperar. Ah, ¿esto es un Lali dólar? Ups. Mamá, ayuda. Lo atraparé. Ya voy, Ashley. ¿Dinero? Día de suerte. Mío. ¿Qué botín? Genial. Oh, Jack. Algo anda mal. ¿Qué fue eso? Ellas organizaron esto. No esperaba esto de ti, Celestia. Ashley, vamos a casa. Pero no fuimos nosotras. No la escuches. Goodbye. Tengo fiebre. Ashley está enferma. Hola, ambulancia. En camino. Cambia la apariencia. Prepara el patrón. Corta con tijeras. Coste con hilos. Toma un poco de papel de espuma. Añade un collar. Voilà. Coloca una insignia. Voy a ayudar. ¿Llamaste a un médico? Mi hija está enferma. Soy yo, tu mamá. ¿Cómo vas a curarla? Te daré esto. Es una chupa chups. ¿Qué sabor tan raro? Esto no es una piruleta. Y tú no eres médica. Jack, mira, es Celestia. Sal de aquí. Osito. ¿Jugando otra vez? Papá me dejó. Lo prohíbo. Dámelo. Sin juguetes. Madrastra mala. No llores. Tenemos una idea. Toma un peluche. Prepara las mitades. Necesitarás una máquina de coser. Busca una cámara. Elige un ojo. Vuelve a colocar la cabeza en su lugar. Decora con un lazo. El osito con cámara expondrá a Luna. Mi juguete. Ahora, a trabajar. Instala la cámara. Ángulo perfecto. Ashley, ¿estás aquí? Debí haberlo imaginado. Luna está tramando algo. Toma esto. Y ahí está la evidencia. Ahora veo un descanso. Mamá, papá. ¿Qué pasó, Ashley? Luna es una villana. Lo tengo todo grabado en cámara. Veamos. Mira, ¿lo ves? Qué equivocado estaba. Me mentiste. Perdóname. Mami. Luna, ¿por qué hiciste todo esto? Yo también quiero una familia. Lo siento, Luna. ¿Pedimos pizza? Hola, ¿a domicilio? Tu pedido. ¿Qué lleva la pizza? Anchoas. Mi favorita. Oye, hermana, tengo noticias. Yo también. Estoy esperando un bebé. Voy a ser mamá. Guau, averigamos el género. Pizza rosa. Tendrás una niña. Mi turno. ¿Lo intentarás? Vas a tener un niño. Toma un frasco de brillantina. Vacía la botella. Llénala con la solución. Rosas. Llévate una con nosotros. Excelente para el crecimiento del cabello. Luna, me estoy bañando. Tu pedido. ¿Dónde está el shampoo? Aquí está. Excelente olor. ¿Qué pasa? Mira. Esta es la primera vez que veo esa botella. Directo a las manos de Lali Lu. Usa un cuchillo. Recorta la suela. Píntala de blanco. Ponle un poco de esmalte. Necesitaremos brillo. Espolvorea brillantina. Los zapatos con estilo están listos. ¿Qué tenemos aquí? Ajá. No puedes llegar muy lejos. ¿Lista para dar un paseo? Solo tengo que ponerme los zapatos. Ups. Oh, son pesados. Vaya. ¿No serían mejor unos deportivos? Puedo hacerlo. Entonces vámonos. Cariño, espera. Mis pies están cansados. Oh, me sentaré. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Podemos cambiar? Él se ve muy bien. Guau, qué cómodo. ¿Llevarás el bolso? ¿Cambio de imagen? ¿Cómo puedo caminar con ellos? Sigue así. ¿Listo para un poco de magia? ¡Vualá! Bienvenido a los más pequeños. Cambia el color de los ojos. Ahora el pelo. Prepara el tapete. Un poco de pegamento caliente. Haz mechones. Píntalos. ¡Es hermoso! Ahora cámbiales de ropa. Ponle una falda. ¿Los bebés están listos para ir con sus mamás? Es un hermoso día. ¡Hola! ¡Hermana! ¡Chocale cinco! Su barriga retumba. ¿En qué puedo ayudarnos? ¡Roussants y pastel! ¿Qué hace la ambulancia aquí? ¿A dónde van? Las llevarán al hospital. Eso es interesante. Los bebés están a punto de nacer. ¡Estoy lista! ¡Nice! Aquí vienen los bebés. ¡Mi niño! ¡Dulces bebés! ¿Están nuestras esposas aquí? ¡Celestia! ¡Luna! ¡Soy el hombre más feliz del mundo! ¡Yo también! Ya pueden descansar. Volveremos pronto. ¿Dormidos? ¡Bien! Estoy de acuerdo. ¡Vengan conmigo, niños! Las hermanas no sospechan nada. Necesitamos un detector de villanos. Lija las asperezas. Tengo que frotar el polvo. Cubre la superficie. Está bien. Añade la pantalla. Pega la copia impresa. Villanos, cuidado. Crisálida no puede esconderse tan fácilmente. ¿Cómo están nuestros bebés? ¡Fueron secuestrados! ¿Qué es esto? ¡Es! ¡Lo ha hecho! ¡Crisálida! ¡No sin un detector de villanos! Ahora descubriremos dónde se esconde. Buscaremos en el parque por ahora. ¿Qué muestra? Necesitamos configurarlo. Parece estar funcionando. ¡Celestia, mira! ¡El sensor se mueve! ¿A dónde vamos? Lo descubriremos. Por aquí. Nadie nos encontrará aquí. ¿Qué son esas voces? En algún lugar por aquí... Debe estar escondida. El detector muestra aquí. Puedo manejarlo. Necesito confundirlos. Oh, ¿qué tiene de malo? ¡Oh, no! Tendremos que buscar sin él. ¡Ah! Casi me atrapan. Toma la cápsula LOL. Retire el mango. Utiliza los cortadores de alambre. Está bien. Elige las piezas. Recorta las moscas. Mejor en verde. Cúbrelo con esmalte. Limpia pipas. Elige uno más brillante. Cristálida. Los vas a necesitar. Estamos en casa. Siéntense. Mis queridos bebés. Espérenme aquí. Aburrido. Buscamos juguetes. Gatito, escóndete. Finalmente puedo leer. Jugamos. Vamos. ¿Por dónde empezamos? Vamos. ¿Quién saltará más alto? Divertido. ¿Pueden bajar el volumen? ¿Quién es el primero? Juntos. Salta. Necesito auriculares. Mucho mejor. Por fin todo está en silencio. Bajemos. Ups. Oh. Guau. Velas. Chócalo cinco. Juega con nosotros. Estamos aburridos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a caminar. Tal vez al menos se quedan dormientes en el parque. Prepara la botella. Pega la tapa. Dibuja una línea de puntos. Corta con un cuchillo. Píñalo con Sprite. Vaya. Instala las bisagras. Son muchos restos. Elige cartón. Pon la pieza encima. Vuelve a pintarla de azul. Ponlo dentro. Toma el capuchón. Adjunta un botón. Envuelve el papel. Asegura el soporte. Pega el cartel. Envejece. El bioinodoro está listo. ¿Crisalida tendió una trampa otra vez? Oh, estoy cansada. Silencio. ¿Dónde pueden estar? No hemos mirado aquí aún. No deben verme. Necesito un disfraz. Cállense. Hace calor. Vamos a refrescarnos. Dos tazas. Aquí tienes. Delicioso. Adelante. No, gracias. ¿Más? No diré que no. Mi barriga. La Leloo te ayudará. Deprisa. Ayuda. ¿Qué pasa? La puerta está atascada. El plan funcionó. Ahí estás. Necesito ayuda. Amigo. Déjame salir. Espera. Libertad. Tenemos un plan. Necesitamos una onda. Encuentra algo de madera. Consigue una sierra. Y aquí está el auto. Quinta las ruedas. Ponle el marco. Léñalo de amarillo. Pega la onda. Ata una banda elástica. Prepara los pompones. Pruébala. Buen trabajo. Gracias, La Leloo. Empuja. ¿Allí están? Están perdiendo el tiempo. Tú te lo buscaste. Apunta. Tenemos a los niños. Estoy sola. ¿Qué debemos hacer? La Leloo nos ayudará. Muñeca, bebé. Fíjala en el soporte. Colorea el cabello. Dibuja los destellos. Decóralo con tú. Recorta la corona. Crisálida, aquí está tu hija. ¡Felicidades! ¡Mi bebé! ¡Mami! Te amo. Estamos juntos de nuevo. ¿Dónde está mi marido? Nuestra familia también necesita un padre. Luna, te salvaré. Fuera. Ahora tú. Cariño, toma a los niños y corre. La detendremos. No permitiré esto. Fuera del reino. ¡Ay, no! Toma esto. ¿Otro? Hermanas ya no estarán unidas. ¿Qué pasó con las princesas? Directo al vertedero. Pobrecita, ven con nosotros. Deshazte del atuendo. Una apariencia nueva y modesta. Usa una camiseta vieja. Coloca el patrón y trázalo. ¡Hora de probarlo! ¡Decor el dobladillo! Un vestido arraído y una corona de cartón. Una apariencia inusual para una princesa. Buena suerte. La necesitarás. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Luna! ¿Qué nos ha pasado? Vamos, vámonos. Dulce hogar, servidores. Su Alteza, ¿le gustaría cenar? Sí. Un momento. ¡Qué trono! La langosta está lista. Princesa, ¿qué es eso? Échala del palacio. Por aquí. Espera, aún no termino. ¡No me atrapan! Devuelve la propiedad. ¡Oh, un pastelito! ¿Qué haré ahora? Recorta un pequeño vial. Retira la tapa. Conecta las piezas. Insértalo dentro. Pinta de dorado el cuerpo. Pide prestada una lente. Oculta las costuras con pedrería. Toma algunas pajitas. Monta un trípode. Monta el catalejo sobre él. ¡Guau, un diamante! Asegúralo. Un lojoso telescopio lo ayudará a explotar el espacio. Quiero echar un vistazo. ¿Por qué la luna no brilla como las estrellas? Eso debe arreglarse. ¿Sirvientes? A tu servicio. Decorá en la luna con pedrería. Debe brillar. ¿Qué? ¿Es una broma? Hablo en serio. Vas a subir. No, tú lo harás. Una escalera al cielo. Le tengo miedo a las alturas. Puedes hacerlo, amigo. ¡No, no, no! ¿Cuánto falta? Estoy mareado. Quédate ahí. Más cerca. ¡Hey! Ten cuidado. Aquí, izquierda, derecha. ¡No oigo! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ups! ¡Oh, lo logré! ¡Ja! Estoy satisfecha. Brillo cegador. Marca el cartón. Añade un asiento. Cúbrelo con arpillera. Toma algunos palos. Monta el marco. Un par de alas de cartón. Pégalas a los lados. Decora con una estrella. Envejece con pastel. Necesitamos un cojín. Un trono modesto es un símbolo de poder recordado. ¿Hay alguien aquí? Está muy sucio. ¡Qué asco! Apenas me desenredé. Hora de limpiar este lugar. ¡Te la arañas por todos lados! Igual soy una princesa. Necesito un trono. Esto es incómodo. ¿Qué tal aquí? Muy pequeño. Tendré que hacer un trono yo misma. Reúne los materiales y juntemos todo. Mucho mejor. Genial. Ya pensaré en algo. Toma un vial pequeño. Cúbrelo con papel de espuma brillante. Toma media cuenta. Pega los botones. Iconos de me gusta y no me gusta. Un pin para una antena. Decora con pedrería. Ver una película será aún más divertido con un elegante control remoto. Luna, te veré en el cine. Celestia, ¿te gustaría ir al cine? Estaré allí pronto. Luna va al cine. Oh, nuestras espaldas. Gracias. ¿Qué se muestra? Están acabando de escapar. Aburrido. Sirviente. Aquí está tu control. No me gusta. Siguiente. Siguiente. Oh, me encanta el terror. Ah, miedo. Me están dando escalofríos. Toma una hoja de cartón. Coloca la plantilla encima. Recorta las piezas. Da tono con una esponja. Añade un escenario. Toma un poco de cartón corrugado. Usa tijeras. Pégalo encima. Recorta un poco de vegetación y nubes. Coloca las decoraciones. Prepara la cortina. Tejido de lujo. Cuelga las cortinas. Pega un letrero. Envejece con pintura dorada. El sol y la luna están en escena. ¿Listo para ver el espectáculo? Celestia encuentra juguetes viejos. Guau, son para un teatro de títeres. Debe estar por aquí. ¿Lo encontré? A Luna y a mí nos encantó. Y si les mostramos la obra a los niños, debería gustarles. Los niños juegan en el parque. Cariño, mira. Vaya, ¿qué es eso? ¿Un teatro? Guau. ¿Listos para ver el programa? Érase una vez dos hermanas. El sol y la luna. El sol salía por la mañana y su hermana lo reemplazaba al anochecer. Pero un día se pelearon. La luna fue y desterró al sol. Y cayó a la noche eterna. Pero pronto se reconciliaron. Y el planeta se llenó de amor y armonía. ¡Qué interesante! Los niños están encantados. ¿Les gustó el programa? ¡Fue maravilloso! Deberían hacerlo más a menudo. ¡Toma! ¡Gracias! ¡Dinero! ¿Qué te gustó más, la luna o el sol? Escribe en los comentarios. Elige una base. Pega una imagen. Crea un fantástico efecto 3D. Usamos espuma de polistireno. Envuélvelo con papel de espuma. Vierta un poco de pegamento caliente. Juntémoslo todo. Una gorrita que cambia la hora del día. Añade una flecha. Ponle algunos botones. El día se convierte en noche. Todo va por su propio camino. ¡Guau! ¡Mira qué hermoso! Las estrellas brillan. Que la noche dure para siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! Princesa, ¿cuándo estará de día? No podemos ver el sol. Tengo sueño todo el tiempo. ¡Mira! La noche les trae hermosos sueños. Luna, por favor, trae de vuelta el día. Necesitamos luz. ¿Qué? Les doy la luz de las estrellas. ¡Queremos el día! ¡Cámbialo! Muy bien, aquí viene su sol. ¡Guau! ¡Es tan brillante! Disfruten. Kevin, despierta. ¿Qué? ¡Por fin hay luz! ¡Ya es de día! Amamos tanto la noche como el día. Deberían alternarse. LaliLoo, por favor, ayúdeme a ser amigas a las hermanas de nuevo. Necesitaremos un pañuelo. Preparamos la tela. Toma un poco de cartón. Recorta la portada. Cúbrelo con la tela. Transfiera una impresión. Pega las páginas. Saca una foto. Llena el álbum con fotos. Luna por un lado. Sol por el otro. Un álbum lleno de fotos familiares le trae las recuerdos. Se lo daré a las princesas. Celestia, ¿no es hora de que hagan las paces? ¡Nunca! ¿Todo era tan bueno? Luna misma me echó. Pero mira, es tu álbum de fotos familiar. ¡Imposible! Oh, Luna, te extraño. Deberíamos hacer las paces. Sirviante, ven aquí. Sí, princesa. Ordena. Se hará. Ok. Oh, lo siento. ¿Qué has hecho? Oh, es mi hermana. Estaba tan equivocada. Debo arreglarlo todo. Celestia. Luna. Perdóname. Olvidemos el pasado. Las hermanas se reconciliaron. No todo salió según lo planeado. Consigue accesorios. Elige una base para el colgante. Pega en el espejo. Rellena con esmalte en gel. Ahora la lámpara. Hecho. Dibuja rayos con pegamento caliente. El sol y la luna. Coloca un asa. El espejo del sol y la luna ya está listo. ¿Qué poder tienen? Cuidado, hermanas. No nos detendrás. Son impotentes contra el bastón. ¿Qué hacemos? Nuestros espejos. Reflejaremos la magia. Exacto. Vamos. Toma esto. Ah, combinémoslos. El poder del sol y la luna. La explosión regresa a la villana. Fluttershy salvó a Crisálida. Hola, Fluttershy. Cambiemos tu apariencia. Haz una falda con tela azul. Pruébala. Agrega un corsé. Podemos hallar materiales en el vertedero. Toma un poco de tierra de los cerdos. Agrega agua. Ensuciamos el atuendo de Fluttershy. Manchas sucias con pasteles. Pobre muñequita. Un evento benéfico para apoyar a los animales. ¡Qué maravilloso! Hola, animalitos. Estamos recaudando fondos para los animales del santuario. Aquí tienes. Regaló su último dinero y se fue a vivir al bosque. Conozco cada rincón y tengo un lugar para dormir. Está bien, encontraré otro lugar. Un hermoso portal arco iris. Toma papel de espuma. Un trozo más grande. Dibuja un boceto. Media luna. Cartón metálico. Conecta las paredes. Patrones dorados. Decora. Un maravilloso espejo en forma de luna. Luna está descansando en casa. ¿Quién está ahí? Hola, luna. ¿Cómo estás? Genial. ¿Vamos al torneo? Claro, solo te voy a alistarme. Oh, un pastel. Oh, my God. Lo siento. ¿Qué tal este espejo? Es mágico. Mira. Con él custodió los sueños de los ponis y los humanos. Oh, siento como si me fuera a dormir. ¡Pinkie Pie se quedó dormida! Y no se necesita magia. Oye, despierta. Oh, lo siento. Es hora de ir al torneo. Vamos. Quiero un vestido lujoso. No te preocupes. Encontraremos el look adecuado. Traza el contorno del corset en papel espuma dorado. Recorta. Pon el encaje. Forma las alas. Decora los hombros. Pulseras con gemas. Haz una corona. Pruébatela. Un magnífico atuendo para la princesa celestia. Ciudadanos del pueblo. Concederé sus deseos y les otorgaré riquezas. Acérquense. Tu sombrero mágico. Aquí es para ti. Gracias. Mis queridos ciudadanos. Es hora de irme. Guau, gracias. Una estera de bambú. Ensambla la estructura. Oh, hola. ¿Qué hacen? ¿Puedes prestarme tu bolsita? Cosa el borde. Asegura con lazos. El musgo y las ramas crecieron en ella. La tienda está sucia y parchada. Pero se convertirá en el acogedor hogar de Fluttershy. Es un buen día. Encontré mucha comida. Fluttershy trabajó duro. Disfruten. Todos para ustedes. Apuesto a que comeré más. No, yo lo haré. Oh, esperen. Vengan. Ok. Fluttershy hizo que los tritones se durmieran. Los animales están satisfechos. Solo el panda rojo no comió lo suficiente. Tengo un torneo pronto. Necesito ayuda. Tomemos medidas. Dibuja un boceto. Duplica un papel de espuma. Armadura brillante. Protección para las manos. La magnífica armadura plateada para la princesa Luna está lista. Comienza el torneo. Uf, lo logré. Aún no hay nadie aquí. Aquí viene el oponente de Luna y el juez del torneo. Bienvenidos participantes del torneo. Solo puede haber un ganador. El campeón recibió una maleta llena de dinero. Vamos. No tan rápido. Comienza. Oh, no puedo golpearlo. Delicioso. Oh, tiene hambre. Nadie había perdido así nunca. Aquí tienes tu premio. Gracias. Toma cartón. Corta con un cuchillo. Cubre con tela. Una base para la cama. Cubre los lados con felpa. Adjunta la cabecera. Haz un soporte. Cortinas de tul. Esta hermosa cama con dos el cuidará los sueños de Celestia. ¡Gracias!